A continuación te voy a presentar 3 autos que yo considero que son malos El primero de ellos es la región de Accent de generaciones pasadas Y ya he hablado varias veces de él y acerca de su seguridad Generalmente cuando este vehículo se comercializaba en esta generación En este momento de su vida y su carrera junto a nosotros Era uno de los vehículos más inseguros que se comercializaba en América Latina Aún así, era uno de los vehículos más comercializados Uno de los autos más vendidos y con mayor nivel de ventas Con mayor nivel de éxito Porque pues era un vehículo con motor económico Con un diseño bastante aceptable Era un nuevo modelo de Hyundai Una nueva propuesta que había llegado Y que pues estaba junto al elemento del Antra De la Tucson que todo el mundo quería Pues también había la opción de comprarse el Accent Pero el Accent era poco más barato O en muchos casos consistentemente más barato En sus versiones menos equipadas Más inseguras pues y más mal Aquí en esta fotografía estamos viendo una versión bien equipada Inclusive con LED delantero Que poca gente ha logrado ver Inclusive además también con iluminación de proyector Tenía un proyector ahí también inclusive En algunas versiones muy bien equipadas Que estoy seguro que este auto sí tenía Pero la versión más comúnmente comercializada Era esta Que era la versión básica La versión no tan básica Es una versión sencilla Pero aún así tenía muy malas características de seguridad Eso no lo digo yo Lo dice mucha gente experta Muchos análisis que le hicieron a una gran cantidad de autos del segmento Porque eran muy populares Y llamaban mucho la atención Resultó que el Hyundai Accent Tenía pues varios problemas Tanto de chasis Tanto de seguridad Tanto de grosor del metal Que hiciera que este vehículo fuera pues inseguro en un todo Realmente pocas estrellas de seguridad Y a pesar de que es un auto muy confiable Muy resistente Que mucha gente podría convencer Por el tema de la durabilidad Y el gasto de combustible bastante bien apropiado Y bastante pues mesurado Para mí es un vehículo que sigue siendo poco recomendable Especialmente si es que lo buscamos en sus versiones pues menos equipadas Que también coincidentemente Son las versiones que mejor se comercializaron Fueron las versiones que mejor pues se movieron Y llegaron a mayor cantidad de personas Porque nadie se compra un Hyundai Accent Pensando que se va a comprar el mejor equipado O el más bonito O el más chévere No Se compran el Hyundai Accent Pensando por lo general que se van a comprar el más económico Que puedan Y que se vea pues más decente Y que incluya ventanillas eléctricas Y ya Porque si Esta clase de vehículos Esta clase Este segmento Está direccionado a personas que están buscando primordialmente Ahorro, la durabilidad Y la resistencia Por sobre la seguridad Por sobre la tecnología Por sobre muchas veces también Muchas otras cosas que otros vehículos Y otras marcas Y otros compradores Si le dan pues mucho valor Como es la tecnología El buen diseño Que en que si No es mal el diseño del Hyundai Accent De generaciones pasadas Y por eso también fue Bastante popular Y bastante ver Como es realizado Era un vehículo pues pequeño Compacto Que tenía una buena diseño Que iba más o menos Y repito Acorde al Hyundai Elantra Y al Hyundai Tucson Que en su época pues rayaban en ventas Era lo mejor que había Pues esta era la opción Mucho más económica Pero también con muchas otras cosas Que le faltaba en comparación A sus hermanos mayores Una de ellas Y una de las más importantes Para mí Era pues la seguridad estructural De este vehículo Que simplemente Y en muchos casos Dejaba muchísimo Pero muchísimo Que sea Hyundai Accent Un auto de segunda mano Que yo considero que es malo Ahora cuando es nuevo Es muy bueno Pero antes era bastante malo Especialmente en estas versiones Que estás viendo en pantalla Otro auto que si También no me gusta mucho Es el Ford Figo Este vehículo Para mí es pequeño Es poco resaltante Pero también hay que saber Que es uno de los vehículos Más baratos Que te vende Ford De eso no hay duda alguna De eso pues no quepa Ningún acuestionamiento Ni ninguna pregunta Es uno de los otros Más baratos Que te vende Ford Eso si está bien Es un otro pequeñito Que se vende cada vez menos Que cada vez es menos popular Por la inminente entrada De ejemplares Como el Mazda 2 El Kia Picanto Y esas cosas Que dejaron al Ford Figo De lado Y que a pesar de que Tiene estas nuevas versiones Con Android Auto Apple CarPlay Con un interior mejorado Por lo menos En el tema del diseño Veo que todavía Hay plásticos duros Que por ejemplo El Kia Picanto Y el Mazda 2 Tienen este tema resuelto Utilizan plásticos duros Pero de mejor calidad Con un mejor look Inclusive también En los plásticos suaves También utiliza mejores elementos Por fuera también El Mazda 2 El Kia Picanto Y algunos otros También le ganan Al Ford Figo En diseño En actitud Y esto es que La gente se va movilizando A otras marcas Pues que Si bien algunos modelos Antes eran mucho más aclamados Vendidos Como este Que en algún momento Cuando no había tanta competencia Era muy muy bien vendido Este vehículo pues Comenzó a dejarse de lado Por la entrada inminente De una competencia brutal Que pues no le pudo hacer frente Y por qué no le pudo hacer frente Porque su diseño Siempre se quedó feo Parece un mini Ford Focus Pero con algunas cosillas Por ahí Que no van muy bien Es un vehículo Si bien para las amantes de Ford Una opción citadina Con tracción delantera Ahorrativo En el gasto del combustible Para mí es simplemente Un vehículo pues Malo Con malas calidades Con mala seguridad Con mala tecnología Con mal diseño Y muchas otras cosas malas Sobre todo Es el tema de la durabilidad Y la resistencia En comparación Inclusive a la región de Accent Aquí le pondría Un poquito más miedoso Un poquito más con preocupaciones Porque repuestos de Ford Y de este tipo de autos Que se venden muy pocos Pues para mí Están bastante escasos Es difícil Que un Ford Figo Se malogre Pero todos los autos Necesitan en algún momento Algún repuesto Algún mantenimiento O algo por el estilo Que al final No lo consigues Van a ir comenzando A aumentar los problemas Y va a salir otro problema Y esto va a ser Un efecto bola de nieve Pues que mucha gente No quiere lidiar Con el Ford Figo Por lo general Es una opción Porque si Repuestos para este auto Aunque sea económico Aunque sea sencillo Y aunque sea barato No vas a encontrar mucho A menos que vayas Al dealer oficial O los pidas Por eso importe Si esto cuesta Y toma tiempo Entonces para mí El Ford Figo Tiene muchas cosas buenas Y también Una gran cantidad De cosas malas Sobre todo Las cosas malas Son las que salen En la reclusiva Como por ejemplo Sus repuestos escasos Su muy pobre resistencia A los golpes externos Su muy suave chasis Su muy frágil chasis Que pues le quita seguridad Y para mí Pues es un auto A evitar En comparación A la competencia directa Que este auto tiene Y el último auto Que si me parece pésimo Malo Es el Hyundai i10 Que a pesar de que Tiene abundantes repuestos En América Latina Es un auto muy económico En el gasto de combustible Muy económico Para comprarlo También inclusive Segunda mano Es el Hyundai i10 De antigua generación Porque el de nueva generación Ha mejorado consistentemente Pero si te lo compras De segunda mano Podría ser pues Que te dé muchos problemas A pesar de ser Un hatchback citadino Muy bien recomendable Por el tema Del ahorro de combustible Que simplemente No va a darte problemas Inclusive incluye Motor 1.2 En sus versiones más básicas El Hyundai i10 Es un auto pues Que no llega Ni siquiera A las 3 estrellas de seguridad Con muchísima suerte Y esto es ya Un auto considerado Poco seguro Poco recomendable Especialmente para andar En lugares donde hay A altas velocidades Y pues la gente Suele conducir Autos más grandes Si te chocas Si tienes algún problema Con los autos más grandes Pues lo más probable Es que tú tienes La peor parte Porque si Siempre hay que estar pendientes Siempre hay que estar atentos A la seguridad estructural A la cantidad de tecnología Que tiene cada auto Para poder responder Ante un accidente O alguna emergencia Así que para mi El Hyundai i10 De generaciones pasadas Porque el nuevo Hyundai i10 Está chévere Está bueno Está tecnológico Y está seguro Pero la antigua generación Deja mucho que desear Sigue siendo un auto barato Sigue siendo una buena opción Inclusive de segunda mano Para muchos Que creen que pues Ahorrar combustible Es lo más importante Que existe Es lo segundo más importante Que si quieres Puedes verlo de esa manera Y lo más importante Para mi Siempre va a ser Recomendarte autos seguros Y por lo pronto Y por lo menos El Hyundai i10 No es un buen candidato Para ser un auto seguro Es más Es un auto barato Que es considerado Bastante malo Hola cracks Solamente para informarte Que ahora tenemos Un programa de membresías Bastante increíble En el canal Puedes tener acceso anticipado A los videos Que todavía nadie ha visto Podemos conversar De manera directa Por Whatsapp Discord O cualquier otra Social que tengamos Oficiales También podemos jugar Cualquier juego Que esté de moda Estos son algunos Nada más de los beneficios Que te da ser Miembro del canal Por una pequeña contribución Al proyecto Este tan grande Que tenemos Además si vienen Regalos y merchandising Exclusivo Para todos ustedes Gratuitos Solamente siendo Miembro del canal En cualquiera de los niveles Por favor Síganme en mis redes Sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link Directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!